hola yo soy la cristina y aquí estoy con el capítulo número 6 de la casa moto perdido que dios mío el capítulo anterior quedó chicos pero es que primero creo que ha sido el mejor de la temporada si te enteras te das cuenta que son dos personas que están secuestrando que secuestraron a estas pobres chamas este se rotaban una verdad que tenía el mando y el otro ayudaba nada más que yo asumo sector que ayuda este el nicolás el veterinario que yo sabía que tenía algo raro ese tipo y bueno claro obviamente me pueden decir ahora que no tenía nada que ver pero dios mío esas fotos que tenía en ese cuarto eran súper súper escalofriantes horrorosas que nervios me dio y y además es que es que la estaba actuando tan tan raro con la monce la pobre monce o sea que claramente está como obsesionado con ella así que no sé lo único es que si es él debería él me imagino que podría tendría la forma de delatar quién es el otro no sé ni siquiera quién se me ocurre a menos que sea que si el tío pero porque estoy pensando en la gente que falta no tiene que ser hombre porque hablaba por lo que tenemos entendido le a esa persona le habla a lucía pero tal vez estoy equivocada porque yo sé que dijeron que no hablaba pero después o sea dijeron ana dijo que no hablaba pero después te das cuenta que sí pero tal vez siempre era nicolás el que hablaba este la cosa es que ni idea ni idea quién puede ser o sea porque el único hombre que no que aquella como digo es el es el hermano el hermano de monce pero porque le haría eso a su sobrino o sea a su familia su hermana no debería no entendería por qué menos que esto sea que está no lo sé o sea obviamente obviamente que está lo psicópata es posible pues la serie me dice que fue él ok pero no en estos momentos no te podría decir yo que fue él no creo que es el víctor de policía no no yo creo que él es de los buenos exacto porque ya 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 quitamos álvaro obviamente no es álvaro no es el papá de papá de lucía que está el pobre está desesperado pero está tomando tomando decisiones muy extremas muy a lo loco está no sé está tal vez creando más problemas de lo que está lo que está ayudando y no está obviamente no es el papá de la de la elisa porque ya ya está listo esa historia ya está lista queda el único que queda así es el el ex novio de la mamá de ana que se va a ir ahorita el carpintero que se va a ir ahorita y que tal vez está tal vez está usando esta esta excusa de que cortó con con la mamá de ana para irse del país del del de la ciudad y se lleva a la chama a lucía porque todavía no sabemos esta lucía encontraron uno de los esconditos donde la tenía antes de que la moviera de del puente no sé qué o del túnel perdón pero no sabemos nada pero no idea pero qué bueno estuvo el capítulo anterior y estoy muy emocionada para seguir conociendo nuevas formas así que aquí voy a ver el capítulo silván no le hizo daño a marieta él tampoco nos va a hacer nada a nosotras silván se enamoró de marieta no es delito tener ropa interior de mujer pues yo creo que sé de quién es me dijo que a veces echaron falta ropa del tendedero y cuando apareció anna dónde estabas en la plaza de la iglesia en el acto de la fundación muy bien y después del acto de la plaza hiciste me fui a dormir y luego a tu casa por por lo de nieve pero desde que te llamé hasta que llegaste pasaron dos horas está en tu casa y la mía diez minutos como mucho que estaba durmiendo cuando llamaste no lo que pasa es que no estabas en casa nicolás donde estabas ahí dentro está nicolás todos sabéis de sombra como es y sólo le están interrogando nadie ha dicho que haya sido el joder que nicolás es uno de los nuestros que no se te ocurre decir que es uno de los nuestros es un puto cerdo queremos justicia justicia para lucía ahora me están haciendo dudar a que si nicolás de verdad es la mala persona y si todo lo que ha pasado es por mi culpa y si nicolás se llevó a lucía porque me quería a mí yo te juro que me hubiera hecho verdad que si imagínate que si esa es la cosa verdad pobrecita ella no y además con el marido que se gasta seguro la culpa de verdad podría pensar que estás obsesionado con monse y como no la puedes tener decidiste llevarte a su hija no 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 se las cogía escogía de la corda de la ropa cuando iba a su casa porque hacías eso joder víctor que no lo sabe el pueblo no he hecho nada a las niñas no he hecho nada donde vas me da igual a cualquier sitio lejos de este puto pueblo pobrecita esta chamba también si ya la trataba como como un outsider imagínate ahora y tu padre te vas a ir ahora que está en la cárcel los guardias se han llevado un cajón de bragas sabes de quién son de tu madre nicolás le robaba las bragas a tu madre pervertido de mierda estoy harta de sus libros patéticos y de su sonrisa de gilpollas simena cálmate cómo quieres que me caiga que se llevó a ana y a tu hermana saber las cerdas que les haría no sé si tu padre habrá hecho algo pero eso no tiene nada que ver contigo no está fácil así y te olvidas de lo fundamental de nicolás es que no estás teniendo en cuenta quién es un hombre solo con un adolescente a su cargo que ni siquiera su padre obsesionado con monse marginado débil que no nicolás siempre está ahí cuando hace falta es un buen vecino y lo que hizo por ximena no lo hace cualquiera tipo lastimosamente como guardia civil o como amigo de nicolás exacto un vecino es imposible separar una cosa de la otra no te das cuenta de que tiene un montón de cosas en su contra que ni siquiera tiene una buena cortada es lo que sí que te puedo decir es que cuando encontremos al que se llevan las niñas va a doler va a doler porque seguramente lo conozcas igual es un familiar igual es un amigo no lo sé pero es alguien que forma parte de vuestras vidas y que ha estado escondido entre vosotros durante todo este tiempo voy a hablar con tu hija y si ella me confirma que estabas en tu casa te dejaremos en libertad a ver qué estabas haciendo en la guardia hay algunas chicas de vez en cuando subo al hotel y le subo la ropa de monse y se la pone se parece un poco no mucho pero y así es como si estuviera con monse que no se puede uno pasar la vida enamorada de una mujer casada que me estás dando lástima así que ya no creo que fuiste tú el de las chicas ya ya me imagino además este hotel tiene todos los servicios incluso prostitución no sé de dónde se saca esa acusación pero le han informado mal cuánto tiempo vamos a estar con este teatrillo señor serna necesitamos hablar con una de tus empleadas solo sabemos que se llama elena si hablamos con ella quizás todo eso no haga falta no hay ninguna elena en la plantilla víctor me ha dicho que quería preguntarme algo sobre el veterinario si queríamos saber si estuvo con usted la noche del 19 de junio fue cuando encontraron a anna montré si estábamos en la habitación pero le llamaron y se tuvo que ir desde entonces no ha vuelto y solía pasarse una vez a la semana por lo menos y quiero que pidas también la orden de registro quiero saber qué pasa ahí dentro no crees que eso es una pérdida de tiempo quiero decir qué tiene que ver este hotel con los niños tenemos una casa de putas entre las montañas de verdad te tengo que explicar porque tenemos que investigarlo exacto o tienes un registro con todas las entradas y salidas de los clientes llevan dos veces que te han que pistas te han llegado a este hotel víctor dos veces Ana sé que te estamos exigiendo que seas una heroína y eso no es justo no después de todo lo que has pasado vas a encontrar a Lucía quieres que te diga la verdad yo lo voy a intentar mira perdóname Ana tú no tienes por qué estar pensando en Lucía olvídala no la voy a olvidar vale pues entonces ayúdame a encontrarla ¿te crees que no lo estoy haciendo? no no lo estás haciendo sé que tuviste que pasar un infierno ahí en ese agujero pero no puedes seguir encerrada en ese silencio no puedes darle la espalda a Lucía no puedes hacer como si no existiera vale eso no va a hacer que la olvides es que yo no la quiero olvidar es que yo la quiero pero a veces se hace daño quien más se quiere como la corza blanca ¿qué está pasando aquí? Ana ¿estás bien? ¿qué es eso de la corza blanca? no te dé vergüenza no podrás estar a solas con mi hija no te acerques no te acerques concha le había empezado a hablar pero tipo o sea ¿dónde las quieres hijo de puta? ¿pa' aquí? ¿pa' aquí? ¡párate el muerto loco! la casa se la mata pero este tipo vete te he dicho que te vayas no va a volver mi niña no va a volver y he dejado que se la llevara y ahora no puedo hacer nada me has hecho todo lo que has podido yo te necesito quien te necesita y el bebé también ¿y ella por qué se quería quedar con eso? ¿y ella por qué se quería quedar con eso? no quiero por favor deja que me quede por favor por favor déjame quedarme suéltame suéltame por favor que no pida suéltame ¿qué? suéltame ¿será que Ana está contándole la historia? me equivoca o sea no está diciendo la verdad ni todo lo que pasó es ment al revés estará obsesionada con Ana este es mi pueblo a lo mejor está lleno de hijos de puta pero son mis hijos de puta pero se me está yendo de las manos y como soy idiota encima lo pago con quien menos lo merece no, no lo estás haciendo esta mañana he hecho sentir fatal a Ana no puedes darle la espalda a Lucía no puedes hacer como si no existiera es que a veces se hace daño a quien más se quiere es lo mismo que ella dijo pero a veces se hace daño a quien más se quiere joder 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 pero es verdad que os vais demasiado confundida mis padres dicen que es por mi bien no tienen razón Ximena lo está pasando fatal le hago a que lo hayan puesto en libertad para muchos Nicolás ya es culpable todo esto es por mi culpa no no perdona no quería que pensaras eso Ismael es un buen cazador graba vídeos de sus lances escuchen pueden llevárselos y verlos si quieren pero no van a encontrar nada raro es un buen chico si estoy aquí con ustedes es para que no piensen que en este hotel escondemos algo pero en el hotel esconden cosas o sea también tu 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 tuya no pero tal vez se lo estaba haciendo para de regalo si desconfío en cualquier persona inmediatamente ya me dicen que no pero claro todo cambió ahora estoy como trigger Ana volvió y Álvaro 3 y tu 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 Gracias por ver el video.